Estás en el metro, parado junto a las vías y de pronto, tu cabeza te escupa una imagen absurda. ¿Y si empujo a alguien? No lo haces, claro. Pero la escena ya pasó en tu mente, gratis, como si Netflix hubiera sacado un tráiler de tu peor versión. Y ahí estás tú, incómodo y pensando, ¿de dónde carajo salió esa voz? Pues felicidades, acabas de conocer a tu psicópata interno. La ciencia lo llama, pensamiento intrusivo. Básicamente, son ideas que nadie te invitó a tener, pero se cuelan como borrachos a una boda. No significan que estés loco ni que quieras hacerlo, pero sí dejan claro algo. Lo creativo que puede ser tu cerebro para inventar cosas horribles. Pueden ser violentas, sexuales, incluso absurdas. ¿Tirar al bebé por la ventana? O decirle a tu jefe lo imbécil que es en plena junta. O gritar, ¡bomba! en un avión. No lo haces, claro, pero ya lo pensaste. Y eso basta para que tu cuerpo actúe como si hubiera ocurrido. El guácala llega de inmediato gracias a la insula. Esa parte del cerebro que detecta lo asqueroso, lo inapropiado. Es la misma que se activa cuando huele leche podrida o ves a alguien sacarse un moco y pegándolo debajo de la mesa. Al mismo tiempo, tu cuerpo libera GABA. Un neurotransmisor que funciona como freno de mano. Es la sustancia que te dice, oye, tranqui, solo fue un pensamiento, no una orden. Y menos mal, porque sin GABA, todos estaríamos cumpliendo cada ocurrencia enferma que se nos cruzara por la mente. Tu mente es como TikTok y el GABA es el botón de saltar video antes de que se ponga raro. Pero aunque el freno químico funcione, tu cuerpo igual se altera. Se activa el punto azul, una zona chiquitita del tallo cerebral que es como el botón de, hey, despierta. Este punto empieza a bombear noradrenalina, el café de emergencia del sistema nervioso. Tu corazón se acelera a 120 latidos por minuto. Igual que cuando corres, pupilas dilatadas, manos sudorosas, alerta total. Todo por una simple idea que duró menos que el tiempo que tardas en desbloquear tu teléfono. Tu cuerpo reacciona como si hubieras cometido un crimen, cuando en realidad solo estabas pensando en cometerlo. Aquí aparece la corteza órbito frontal, que funciona como un abogado sobrio en medio de una peda. Evalúa, ¿esto vale la pena o es puro pedo? En la mayoría de nosotros, este abogado dice, hey, hey, objeción, y nos manda de regreso a la cordura. Por eso tú piensas en empujar y acabas riéndote nervioso. Pero en un psicópata real, ese abogado está de vacaciones permanentes. El filtro se daña, lo que para ti es un pensamiento pasajero, para ellos es un plan ejecutable. Un estudiante de psicología en Canadá contaba que cada vez que cargaba a su sobrina bebé, su cabeza lo traicionaba con un grito interno de, chst, chst, aviéntala güey, a ver qué pasa. Obvio no lo hacía, pero cada vez temblaba de miedo de que un día perdiera el control. Los doctores le explicaron que era normal, que estos eran pensamientos intrusivos comunes, que lo importante era que él tenía los frenos funcionando. Y ahí está la diferencia. Un psicópata real escucha la voz, pero él se obedece. Para colmo, tu sistema de recompensa puede jugarte chueco. La dopamina a veces premia el simple hecho de imaginarlo. Es escalofrío que sientes cuando miras desde un balcón y piensas, y si salto, aunque no lo hagas, queda archivado en tu cerebro como potente. Guárdalo. Y claro, lo último que quieres es que tu propia mente te catalogue como cliente frecuente de pensamientos suicidas. Pero ya lo hizo, porque la dopamina no distingue entre la realidad y un tráiler mental. Casi todos los humanos compartimos esta ruleta rusa. Investigaciones de la Universidad de Concordia calculan que el 94% de las personas tienen pensamientos intrusivos ya sea violentos, sexuales o absurdos. O sea, si vas a una boda con 100 invitados, 94 ya fantasearon con aventar la charola del pastel o besar al tío borracho. Pero psicópatas reales, clínicos, hay solo 1%. Puede sonar poco, pero en un estadio de 100.000 personas, 1.000 tienen su brújula moral apagada. Y lo más cruel es cómo tu cuerpo paga la factura de algo que jamás ocurrió. Todo por un pensamiento de menos de un segundo. Lo mismo que durante un parpadeo. El cerebro convierte humo en incendio y tú quedas temblando, sudando o con esa vergüenza extraña de ¡Ay, güey! ¿Por qué pensé eso? El mecanismo es despiadado y rápido. Si todo va bien, la cadena se corta y solo aterriza incómodo. Pero si la cadena falla, si el freno se rompe o el abogado no aparece, el tráiler se convierte en una noticia roja local. Y aquí el plot twist más irónico. Cuando más intentas no pensar en algo, más aparece. Ese efecto se llama No pienses en un oso blanco. Y tu mente ya tiene un oso en patineta dando vueltas. Mientras más te esfuerzas en bloquear la idea, más fuerza toma. Así que no. No es raro que imagines empujar a alguien o besar a un desconocido en plena calle. Raro sería que nunca lo pensaras. Eso sí levantaría sospechas. Entonces, ¿somos todos psicópatas en potencia? No exactamente. La diferencia está en la ejecución. Tú tienes frenos internos, corteza, órbito frontal, toda una red que evita que tu peor tráiler se convierta en película. El psicópata real, en cambio, vive sin filtro. Su cerebro proyecta, pero él se actúa. Así que sí, todos tenemos un psicópata en el cerebro. La diferencia es que tú lo tienes amarrado con químicos y neuronas que saben decir Ey, 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 tranquis, tranquis. Pero recuerda, la voz está ahí, siempre, y no tiene un botón de mute.